Mañana en Argentina, dos candidatos totalmente opuestos se disputarán las elecciones presidenciales. El balotaje está entre el libertario Javier Milei y el actual ministro de Hacienda del país, Sergio Massa. En entrevista con LR, Sergio Massa, quien fue el más votado en la primera vuelta, habló sobre cómo resolver los puntos claves de la economía argentina. Estas fueron sus frases destacadas. Buscará blindar el esquema de reservas y para eso va a integrar la mitad del directorio del Banco Central con oposición. También para bajar la inflación en 2024 va a tener 40 mil millones de dólares más de exportaciones y 7 mil millones de dólares menos de vencimiento del Fondo Monetario Internacional. También buscará un presupuesto con superávit para el año que viene y mantendrá los subsidios para quienes lo necesitan, pero se los quitará a ciertos sectores empresariales. Así que lea la entrevista completa con el candidato Sergio Massa y no se pierda este domingo el cubrimiento en vivo de las elecciones presidenciales en www.larepublica.com La República ¡Gracias!